Hola mi amor, ¿cómo estás? Pásame, pásame. Oye mi amor, estoy muy contento de que tengas la dicha de celebrar nuestro amor de celebrar nuestro cariño y por eso estoy muy contento y brindemos por nuestro amor. Cariño te pido una cosa, solo te pido amor, besame. No, 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 no. Te quiero mucho, te adoro a tanto, eres mi vida y mi adoración. Son tus amores que me han flechado, enamoraste a mi corazón. Son tus besitos que me han robado, la paz de mi alma y todo mi amor. Cuando me abrazas y me dices cariño, todo es dulzura y todo es pasión. Corazón, corazón, de mi amor, de mi amor, ven y dame las dulzuras del amor. Ay amor, ay amor, bésame, bésame. Son tus besos que me roban la pasión. Son tus besitos que me han robado, la paz de mi alma y todo mi amor. Cuando me abrazas y me dices cariño, todo es dulzura y todo es pasión. Corazón, 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 de mi amor, de mi amor, ven y dame las dulzuras del amor. Ay amor, ay amor, bésame, bésame. Son tus besos que me roban la pasión. Son tus besitos que me han robado, la paz de mi alma y todo es dulzura 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 y todo es dulzura.